Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Joey Huerta se convierte en madre por segunda ocasión. La familia Huerta crece. La tarde de este jueves, 11 de marzo, la conocida cantante del dúo Jessie y Joey dio a conocer que de nueva cuenta se convirtió en madre, pero en esta ocasión de un pequeño quien lleva por nombre Nour. La intérprete de temas como Corre, Dueles, la de la mala suerte, compartió vía Instagram algunas instantáneas en donde se le ve dentro de la sala de partos, teniendo en sus manos al bebé mientras Diana Astri la observa, mientras que en otras se le ve cargando al bebé y haciendo evidente su gran felicidad. Junto con las fotografías, escribió en la descripción. La familia Atri Huerta volvió a crecer. Mi amor precioso, Diana Atrim, gracias por darme a la familia más hermosa que existe, hacerme la persona más amada y por darnos a la hija y al hijo más deseados en el universo. Les compartimos la llegada del más chiquito de la casa, Nour. Por su parte, Diana también compartió su felicidad con una postal diferente también en el área del quirófano, en donde sentenció, Ayer le dimos la bienvenida a nuestro nené hermoso, Nour. Gracias, mi amor. Joy, por darme a la familia que siempre soñé tener y por hacerme infinitamente feliz. Paws, al que respondió la cantante con muchos emoticones de corazón diciendo, Gracias infinitas a ti, mi amor bello. La noticia de la llegada del segundo hijo de Joy, Huerta, se viralizó en cuestión de minutos, consiguiendo miles de me gusta e infinidad de reacciones tanto de famosos como de sus fieles admiradores. Regina Blandón, Alessandra Rosaldo, Marjorie de Sousa, Julián Gil, fueron de los primeros en reaccionar al nacimiento de Nour y le dedicaron emojis de corazón al bebé. Cintia Rodríguez, novia de Carlos Rivera, se limitó a destacar Wow Felicidades. Camila Fernández, quien próximamente debutará como mamá, indicó que Wow Felicidades. Mientras que Sofía Reyes precisó Wow Felicidades Bebé, Mucho Amor. Recordemos que fue el pasado 28 de mayo del 2019. Joy Huerta utilizó sus redes sociales para comunicar el nacimiento de su hija Noa, quien llegó al mundo en perfecto estado de salud. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.